muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo sagitario marzo 2017 amor soltero marcado por la carta de la muerte de rider la muerte egipcia y el 3 de espadas si señor esto viene con todo y las espadas de saturno el sagitario viene con puras espadas sí señor bien pero antes debo decirle que hay unos aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para todas y todos los signos sol en casa 4 así como cuando al caminar por un puente este se cae tú como hombre podrás agarrarte de un hilo para continuar la existencia ahora bien te sentirás seguro frente a pérdidas en el amor que no pudiste evitar sol cuadratura saturno así como cuando una dama al ver a su pareja oscura lo manda a dar una vuelta sin retorno así tú como dama sentirás libertad y luz personal al intentar reorganizar tu vida sentimental mercurio en casa 4 como dama podrás comenzar a pensar mucho más en ti y en tus intereses personales de tal forma que si descubre que otro desea aprovecharse de tu talento sabrás apartarlo de tu vida saturno en sagitario te va a certificar la información la muerte de rider la muerte egipcia y el 3 de espada saturno en sagitario así como aquella dama que decide cerrar un ciclo para simplemente tomar sus maletas y marcharse del hogar donde estaba reunida con su pareja debido a la mala vida que observó en él y por supuesto la infidelidad lo cual a ti como mujer te puede causar un gran dolor de tal forma que llena de esperanzas podrás desear pasar un tiempo de reflexión para comenzar un nuevo tiempo en tu vida y así simplemente dejar atrás a un hombre que consideras que en realidad jamás va a cambiar su estilo de vida negativo así como aquel hombre que simplemente nada le importa y mantiene su vida en su completo en un completo desorden así tú como hombre podrás trasladar tu energía personal al ámbito de tus relaciones sentimentales intentando mantener más de dos relaciones de amor al mismo tiempo las cuales podrán ser relaciones pasajeras que en realidad te dejarán un profundo vacío personal está claro la mujer está marcada por esta carta de la muerte es la mujer representando la muerte por los cambios que ella promueve y los promueve ella porque ella es la que va en el caballo es decir ella es la que acciona por eso te va a certificar la información la muerte de raider ok así como aquella dama esta que ves en pantalla que decide cerrar un ciclo para simplemente tomar sus maletas y marcharse del hogar donde está reunida con su pareja debido a la mala vida que observó en él y por supuesto la infidelidad lo cual a ti como mujer te puede causar un gran dolor de tal forma que llena de esperanzas podrás desear pasar un tiempo de reflexión tiempo de reflexión que lo marca esta carta de la muerte que ves en pantalla para comenzar un nuevo tiempo en tu vida es decir algo arrodillada para tomar impulso para levantarte como lo certifica ella y así simplemente dejar atrás un hombre que consideras que en realidad jamás va a cambiar su estilo de vida negativo que es este hombre que es en pantalla representado por el 3 de espada así como aquel hombre que simplemente nada le importa y mantiene su vida en un completo desorden así tú como hombre marcado aquí por el 3 de espada podrás trasladar tu energía personal al ámbito de tus relaciones los relaciones sentimentales las cuales podrán ser relaciones pasajeras que en realidad te dejarán un profundo vacío bien 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 este fue el horóscopo sagitario vamos a ver cómo está la energía del amor eterno para los amigos y amigas sagitario en marzo marcado por la carta del progreso la energía del amor eterno en cuanto a en cuanto a que tú como dama así como este hombre que extiende su mano tendrás la luz en tus manos para saber discernir adecuadamente en el amor eso te lo certifica a ti la carta del progreso para ti como dama de sagitario bien amigas amigos he dicho que este horóscopo es solar de alguna manera conocimiento sabiduría pero respaldado por las cartas que ves en pantalla me gustaría saber si para usted lo expresado por la muerte la muerte o el 3 de espada ha representado un momento o un ciclo de certeza y certidumbre para su existencia para su vida si ha sido así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz certeza y certidumbre recuerden este fue el horóscopo de enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos